Un honor, digamos, que comience esta semana y la jornada inaugural se haga en nuestra ciudad, ofreciendo estos espacios que se han puesto en valor del municipio para las charlas y esta jornada. Y bueno, con muy buena expectativa de lo que se va a presentar hoy, los diálogos que se van a generar a partir de estas charlas, y bueno, lo que se presenta en lo que tiene que ver con robótica, ¿no? El contexto es ideal teniendo en cuenta que desde la mesa TIC están lanzando el polo científico-tecnológico. Exactamente, nosotros siempre hablamos de estos proyectos que tienen que ver con mediano y largo plazo, pero desde el día de hoy empezar a trabajar en todo lo que van a ser los programas, las actividades y todo lo que se genere para que en ese momento estemos preparados para que en ese ecosistema se puedan llevar a cabo, ¿no? Hace unos días le presentaron el proyecto al ministro de Ciencia y Tecnología, que estuvieron charlando. Sí, sí, nos juntamos en la universidad luego de la presentación de la jornada de Ciencia y Tecnología en la escuela, y la verdad que el ministro nos dio una visión de todo lo que tiene que ver con los programas de Ciencia y Tecnología y la posibilidad de llevar todo ese conocimiento a lo que es el ámbito productivo, bueno, y en ese marco estos proyectos, como es un parque tecnológico-científico, tienen que ver con eso, así que la provincia está trabajando codo a codo con nosotros en este proyecto. ¿Y qué plazo se estaría manejando para este proyecto? Bueno, nosotros estamos en una etapa de anteproyecto arquitectónico y de gestión de lo que sería el parque. Lo que sí es afinar este proyecto arquitectónico para lograr llevarlo a un ámbito económico, de costo económico, y a partir de ahí salir en la búsqueda de financiamiento para llevar a cabo, y lo que tiene de bueno es que esto se va a hacer por módulos y por etapas, así que tenemos pensado probablemente lo que es la parte institucional en una primera etapa, y en busca de ese financiamiento es lo que vamos a comenzar.